108 participantes a escribir en el Maza ahorita que lo chequé. Y todavía sé que faltan jugadores que se van a inscribir mañana. Sí, sí, sí. Entonces, igual sí pasamos la meta del factor del 118, pero sí me asusta el hecho que acabemos temprano. Yo digo que lo partas en dos, Esponjita. No, carnal, ya no se estipuló así. No puedo decirle a la gente que ya va a ser el otro día. Por eso, esta ya no. Hoy te desvelas hasta las 4. Para esta te desvelas hasta las 5 de la mañana. No creo que acabemos hasta las 4. Yo creo que 2, 3. Quiero pensar. Pero para la otra sí has 2 waves. O una wave y luego top 16, o top 24, o top 32. O empiezan lo más temprano. De hecho, ya está este kill ahí poniendo un consejo que dice, ¿pone DQ timer de 5 minutos, Esponj? Pues lo pusimos de 15, güey, la primera ronda. La segunda ronda es más en corto todavía. Ey. Dice, be there or be square andarse. Vato, andarse entonces. No, sí, vamos a ser mucho más estrictos con lo del DQ porque no somos como de, no, pues vamos a dar de chance si estamos de compas, no queremos dar DQs, jueguen y la madre del final. Esos jugados y jugados. Pero no, yo creo que ahorita ya con 100 y su PTM de jugadores, sí sería bueno como que ser más estrictos con el DQ y estar mucho más pendientes, ¿no? Pero sí acabamos. Yo creo que acabamos. Un 2 de 3 hasta top 8, 3 de 5, sí se arma. Ah, sí se acaban, ¿eh? Es la buena reputación del jugado lo que pende. Oh. Pues no sé si es una buena reputación yo bebiendo en stream y fumando, pero bueno, va. Güey, una vez estaba viendo a Bobby Big Balls y le dio rey a un güey que estaba con un bong gigante fumando moto, güey. Güey, yo hace poco entré a un stream, no voy a decir que es stream, pero el vato te dice, canjea 5 mil puntos del canal por un bongazo. Llevo 2 mil, güey. Tengo que ver eso, güey. Tengo que ver eso, güey. De verdad. El vato es de Chile, nada más para que sea en color. Tengo que verlo, güey. Y es ateliado, güey. Entonces, le vale madres o allá es legal o qué chingados, pero tengo que verlo. Al Chile. Está cabrón. ¡Vámonos! Muchas gracias a los 20 viewers que están aquí disfrutando del stream. Se los agradece muchísimo. Se viene Tiro. Shikan de... ¿Él es de Veracruz? Sí, de Veracruz. Contra Dash, que en verdad es de Aca Cruz en Ciudad de México. Y tiró post. De la Veracru y de la Aca Cruz. Las dos postan. Dice Gogomi que si tienes 1.250 puntos ya se arma el bongazo. No, caramba. Son 5 mil o nada, Gogomi. Ok, déjenme, me cambio a huevo aquí en el Discord para narrar en corto. Ah, como dato, Esponja, en Chile sí es legal la marihuana. Ya me voy. Me voy a Chile. Me voy a Chile, sí. Eso es muy castigable por parte de los chics que no vuelven a la plataforma, que no tiene ahí como un recovery muy seguro. Un Fox en corto le mete un botón descargado y se van. Dash está escogiendo muy bien sus opciones. Está jugando tranquilo. No se fue por nada fancy. Nada más el primer shank fue el que quiso meter. Uy, manos magnéticas poderosas y el furro se murió. Que se nos mueve el furro, caray. Me agrada que Beto haya elegido a Fox porque sabe que con Samus la puede complicar bastante y sinceramente su Fox tiene todo lo necesario, tiene todas las herramientas. Ahorita saber cómo es esos neutral shines super expansivos, me agrada. Sé que puede hacerle un graba hacia arriba o algo, pero Sheikhan también tiene sus herramientas. Bueno, es más de AI, de hecho. Es raro el Fox de Dash. No sé bien cómo describirlo, pero es diferente al... Como que hace los full hops. Full hops muy seguidos. Es un Samus en Fox. Disfrazado, ¿no? Sí. Saludos en el chat a Tony. Tony Botones. Saludos, carnal. Con el Fox petardo. Ahí lo pueden ver. Con la lengua de fuera. Es embriado, vaya. Mira. Oh, ahí fue un muy buen recovery de Sheikhan, pero ya tenía perdida esa vida. Ok, ok. ¿Tiene? ¿Era así? No, sí, sí. Está súper seguro ahí, Sheikhan. Sí, se está comprometiendo poco, de hecho. En el borde. No tiene por qué salir tampoco. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tornament winner! Mal, 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 mal. Se le fue ahí. Un dedazo. Ese off smash. No, no, no era letal, como el de Fox, que fue ahora, pero me lo fue a dejar un buen daño, un buen combo. Está cargando agujas. Aquí te espero. Dice, no tengo prisa, carnal. ¡Claro! Tengo shine. Me lo dio Sakurai. ¡Oh! ¡Precisa! 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 Parece cirujano ese Sheikhan con esas agujas. No, hombre, lo peruén corta la chompa. Acupuntura, ahí se lo va a mí. ¡A huevo! Acupuntura buenísima. Me voy a robar esa. Dicho, Afro, pon en el chat, pienso que si tienes un Fox secundario, está muy influenciado por tu main. Sí, claro. Y es lo mismo que te digo de Dream. El Fox de Dream parece un Dorf, como Dorf Guanabin, pero juega súper seguro, ¿eh? O sea, es increíble. Y no parece que te haga combos, de repente te mueres y ya. O sea, ¿quién sabe qué hace el güey? Sí, no, porque son las especialidades de tu personaje. Con Ganondorf, tienes que tener un super special. Le metió el Ciudad de México special. ¡No! ¡No! ¡Dash y Papi, ¿por qué? ¡Hasta no! Mira, mira, dos de las vidas que ha perdido Dash las ha perdido por su propia mano. ¿Así es? En este juego. Creo que... ¡Ay! ¡Tercera! ¡Vámonos! ¡Una más! ¡Ya, se acabó! ¡Nah! ¡Se mandó a tomar por coñas! ¡Todos se tiran en este juego! ¡Todos se caen! Como... ¡No! ¿Beto se va a caer Fox? ¿Le funcionó? ¡Claro! ¡Ey! ¿Será un bait? ¿Será todo un mind game de Shaken? ¿Algo es Shaken, digo? Para que se quede... Para que se quede... Ahorita te gano. Maybe, maybe. No, ahorita viene Final. Ahorita viene... Viene... Viene un stage difícil para... Oye, Plastic, ahorita que tengo... Tengo el placer de estar a tu lado narrando. ¿Qué opinas de la comunidad ahorita que está con COVID y el rollback? Ah, estábamos hablando de eso al inicio del stream. Estábamos comentando que, pues, en cinco años ya va a sustituirlo así como por completo a los locales. Pensábamos nosotros. Hola, ¿tú crees? Sí, en cinco años ya va a estar por completo. Sinceramente, yo prefiero el CRP, ¿eh? Como Fox Main. Siento que... También yo. También yo. O sea, prefiero ver a la comunidad, prefiero ver a mis compas. Pero algo así como para mover... Para mover el... Por ejemplo, los rankings. Los rankings se van a empezar a mover todos en línea. Vaya. Yo no creo eso. Eso es bastante verdad. Yo sí lo veo pasar. ¡Ándale! ¡Ándale! Abusador en la casa. La licuadora. O para de Valdez. Un verso. Es súper gacho, ¿no? Que la única chava del juego top tier, aparte de Chic y aparte de Po. Espera. Chic es hombre, amigo. No, Chic no es hombre, tío. Marta es mujer, también recuérdalo. ¡Ja, ja, ja! Dilo. Bueno, el asunto es que se me hace como... Si estamos en una comunidad que ya no debería ser sexista, ¿por qué Peach tiene sus movimientos llamados la licuadora? La... La... Lo hace en el video de la abusadora, ¿no? Sí, claro. La abusadora. La Peach que tira como tres downs y se tumba un ganón. Dice Benja Hill Peach GG's. Ok, vamos a ver si te cumple, Benja. Saludos, Benja. Que estés bien, brother. El buen Benja Hill. Te seguí en Twitter y me mandaste a tomar por coña el inframundo, carnal. Ah, es que... Seguro no. Yo nunca checo mi Twitter, pero luego... Luego, luego, luego lo abro. Estamos en COVID, carnal. Es lo que tienes que checar. Vámonos. Bonito backer. A Chile, carnal. ¿Dónde es legal? Oh, qué buen side B. Rapidísimo. A veces yo cuando me siento muy impresionado digo, ok, me voy como a Flash con Illusion y de repente tengo el opt-in de Falco o de Fox y digo, no, ¿para qué lo dice? Y es que... Es que luego... Luego si lo leen a uno es como de lo que... Más pierde stocks uno. Coronazo. No sabía que Sheikhan tenía Peach, eh. Tiene una muy buena... La tenía... La tenía precisamente para los match-ups malos de Sheik. Para... No sé si Fox es un match-up malo para Sheik. O sea, en teoría sí. No. Me refiero a los Ice Climbers o a... Oh, ya, ya, ya. Para esto la tenía. Entonces... Awesome. Raquetazo. Rafael nada en la casa, señores. Para arriba. No, para nadie. No, para nadie. No se han matado esta vez, eh. Creo que ya calentaron. Me agrada que Beto dijo en corto que he estado jugando Samus pero mi Fox sigue vivo. Uh, buscando cancelar el faldazo con Upper. Espero que no lo conectó Betillo ahí. Me gustan sus blasters. No doblen ni nada. Solamente uno aguilla arribita. La batidora. La batidora. Que le meta la batidora. ¡Oh! Y casi le mete coronazo ahí. Eso pudo haber sido el stock. Estoy totalmente... De acuerdo con el material dice más paciente, Beto. Y no puso paciente, eh. La verdad es que sí. Sí necesita jugar más desde atrás. El buen... Es de así. Oh, ese va a querer sin DI. Sin DI, exacto. Sí, exacto. Sin DI. Con DI todavía lo vives, ¿no? Sí, qué pitch. Oh! Opsmash the pitch. No mata. Nabo, en el juego te lo dije. Eres profeta o algo, tú. No, pues nada más ya me lo comí un chingo de veces, carnal. ¿Qué pasó? ¡Vámonos ahora ahí con el vaker! ¿Qué pasó? Estoy hablando en nabo, Oscar. Oh, ya entendí. ¡Viene en el chat! Viene por ahí. Ahí está. ¡Body, te ilusión! ¡Yuu! ¡Yuu! ¿Qué fue? ¡Sakurai! ¡Sakurai combo para acabar con el... ¡Mamoso Sakurai combo! Así es. Mamón suelo. Nada más porque Shikero Miyamoto me dijo ¡Ah, pues yo me meto a los turnos de Star Fox! ¡Ponle a Fox algo chido! ¡Ah, pues tengo el sector ahí combo genio! Ahí te va, ándale. ¿Crees que Shikant se vaya 3-0, carnal? ¿No? Esto puede ser. Puede ser, puede ser, ¿no? No sé, Shikant va a cambiar a Shik de regresión. A ver, nada más haciendo aquí predicción. Acá. Nada comprometedora, ¿no? Tendríamos que Beto o Dash estaría jugando contra MC Mike la loser final. Eso va a estar caliente, tío. Sí, 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 sí. Y este es un tiro que creo que han estado jugando bastante, ¿eh? Entonces, lecturas van a estar buenas. Te voy a decir una cosa. A mí me da un poco de miedo la calavera que pone Dash cuando tuta la cámara. Prefiero no verla a los ojos. O sea, verla a los ojos unos segundos y dices, ah, mejor vele el chat o algo, güey. Como que yo no quiero ver esa calavera, güey. Ay, ay, ay. Con el ojito de Beto. Este no es un top. Un jugador de Super Smash Bros. Melee para Nintendo GameCube del 2001 puso su ojo. No, ya me imagino a Dross viendo esa mierda. Su calaverita está chida. Yo no sé si es este. Sí, se regresó. El festival de la blasfemia. Sí, sí, se regresó. ¿Otra vez F.O.D.? F.O.D. parece que quiere el tiro aquí. O sea, quiere ver si su counterfección. F.O.D. es bueno. Tanto Battlefield como F.O.D. es muy bueno. Algunas otras Sheik también prefieren Dreamland, pero yo creo que contra este estilo de Dash no creo que jale mucho. El güey sabe dónde meter sus balas, sabe cuándo entrar con Neutral. Uy. También es un muy buen stage para Tekken. ¡Oh, qué buen cambio! ¡Qué buen cambio! ¡Qué buen T.O.D.! ¡Oh, sí! Todo bien jugado. El Tek, el Edge Gardening. Estaba cubriendo muy buenos. ¡Qué bueno! Otro Sakurai combo, de hecho. Pero estás con Firefox. ¡Qué barbaro! Down Smash. Fíjate que no le he visto muchos Down Smash a Shikan, ¿eh? Sí, no, no. Tampoco ha tenido muchos agarros. ¡Cachetada de padrastro y jejes! Cierto. Ni siquiera he intentado hacer los Deck Chases. Sí, porque no ha tenido agarros. No ha tenido agarros. Está jugando en el aire Dash. Como Fantasmas. Tienen Fantasmas. Acabo de ver uno con ese Fer. Sí, sí. Down Smash. Primero Down Smash. Ha estado mucho tiempo en el aire Dash. Pero le ha funcionado, güey. ¡Eh! ¡Eh! Lo quemó. El segundo post lo quemó. Ok, ahí están los Down Smash en la casa, se los dije. Tienen que tirar el cuello Betito con eso, ¿eh? Le pegó raro el baje. Ese stock ya fue. Ese stock ya fue. Chic baja hasta el infierno y te mete un cachetadón de padrastro. No, no era de tortillero. Ah, no, de quesadilla. De quesadilla, güey. Así dijo el Dash. De quesadilla. Esa ya es en la cara. Oye, Esponja. Es pregunta obligada. Ahorita que estás aquí en el chat y nosotros de la Ciudad de México queremos saber cómo son las quesadillas. ¿Con queso o sin queso? Mira. ¡Ay! ¡No! Pues ahí se la puso con queso, cariño. Sí, ahí se la puso con todo. Y para llevar. ¿Y para llevar? ¡No! ¡No! Ok, ok. Ahí viene la pregunta importante. ¿Va a cambiar? No creo. No, ok, ok. Se queda, se queda. No les contestes. Sí, güey. Es que eso de la quesadilla con queso y sin queso es todo un trama. Yo, la neta, a mí me la sirve de la como con una guamapín. No hay mejor respuesta, güey. Pero esta última sí fue con queso y para llevar, como dice el buen plástico. Ah, su máquina. No creo que se iba a cambiar. Uy, estamos de vuelta en Charakter Select. No, ya estoy buscando. No, no, no. No, hombre, es que acaba de empezar y ya sabe más que yo. No, hombre, yo tengo 14 años en escena. No, 12, 13. Viene con todo. La generación de post-cuarentena viene con todo. No, y es que todos los morrillos nuevos que están entrando, MC Mike, Tekai, traen un chingo, güey. Sí, traen bastante. Uh. Bonito, ¿verdad, Smash? Entra con el neutral. ¡Ay, lo tiene en la orilla! Ahí se anticipa. Yo estoy seguro que ese es el mal de Sheik, como con Peach. ¿Quieres hacer tilt adelante y tiras Smash? Sí. Sí. Ahora sí está jugándole mucho más desde atrás, Sheikhan. Mira, pero le puedes preguntar, Plastic. Está un K en el chat. Ella es acá, Chef. Pregúntale, ¿cómo van las quesadillas? Ella es Chef. Que nos conteste, por favor. ¿Ya nos contestó en el chat, no? No. Charakter, ya, un K, por favor. Juego neutro interesante. Siento que... Sí, cabría que está esta primera stock. ¿Qué cabría que está esta primera? Que Dash se le está adaptando muy bien a Sheikhan, ¿eh? Uh, trade al menos, 111. Vamos a ver si puede traerla de regreso, Dash. ¿Volván? La tiene ahorita de ventaja. Uh, se le fue la orilla. Eso es matar. Y eso... Se le fue a matar. Sí. Sí, le falló. Sí, le falló. Un cross cancel, cualquier cosa. Pero, mira, igual funciona esto también. Es, Carmen. K dice que las quesadillas van con queso. Ya está. Ya lo dijo. Pues es un chef, Carmen. No se le va a negar. Ya está, Carmen. Pues, con o sin yo me las como. Igual que los nabos. Mira, pelea de Dauntins y Dauntmash. Sí, están jugando en el piso. Ahorita, a diferencia de FOD, aquí están jugando todo en el piso. ¡Oh! Todos guardamos el aliento en ese último ópera. A ver si valía la pena gritarlo o no, güey. Es que luego uno los grita y los ala, caray. Sí, güey. ¡Ay, ya cansó la orilla! Clipeaos, Carmen, clipeaos. Bien merecido. ¡Clipeaos! Dash tiene magnetos, güey. Porque siempre se agarra de la pinche orilla. Es que jugas más cuatro y eso se pega. De hecho, pone un K en el chat. Tuviones, la mayoría del país considera que es con queso, bebés gritando. Y ya, JB pone, pues yo ni soy de México, pero la palabra quesadilla dice mucho. Y pone que sí. ¡Oh, material con el clásico! ¡Hazlo mamar! Ese es de los antaños, güey, de los Smash Mechs todavía. Esa palabra era bien calentadora desde atrás, escucharla. ¿Cuál, cuál? ¡Hazlo mamar! ¡Hazlo mamar! Esa y buen día. ¡Buen día, sí! ¡Buen día, sí! Estás esperando y te vas a matar a tu enemigo y nomás no puedes. ¡Shaken, shaken, shaken! Poniendo a Betito en peligro en el borde izquierdo de Battlefield, señor. Esto puede estar más parejo. Puede ser para cualquiera. No hay nada para nadie. Y ya se lo acaba diciendo la J de 18. Se supone que etimológicamente hablando se refiere a una torta muy pequeña y plana. O sea, era una tortilla con sal. ¡Hora, el carácter inversa! Nada para nadie. Vámonos al último stock. que me gusta el libro de la serie de vuelta neutro ya se cantina 77 84 sumando como calculada casi tío ok no con el otro neutro tampoco es que si necesite tanto un buen agarre que buen tiro nos regalaron estos dos a la madre